Báilalo, báilalo Marihuana, Marihuana, Marihuana de mi vida Marihuana, Marihuana, ay como duele tu partida Me dejaste abandonado y yo aquí por ti sufriendo Como fuiste tan ingrata, el corazón me está doliendo Marihuana, Marihuana, Marihuana de mi vida Marihuana, Marihuana, ay como duele tu partida Te busqué por la guajira, por allá por Urumita Me dejaste solo y triste, y eso es lo que no comprendo Y te fuiste pa' Barranca, a darte buena vida Y no te importaba nada, lo que yo estaba sintiendo Marihuana, Marihuana, Marihuana de mi vida Marihuana, Marihuana, ay como duele tu partida Doctor Luis Eduardo, saltaré en carrillo En Fusagasugar, gózatela mi hermano Hoy que estamos aquí juntitos, de nuevo en mi ranchito Hoy que estamos aquí juntitos, de nuevo en mi ranchito Tu me amas y yo te amo, Marihuana de mi vida En el Banco Magdalena, doctor Juan Estrada Con el código en la mano Qué bonito es el amor, cuando está correspondido Qué bonito es el amor, cuando está correspondido Hoy me siento bien contento, porque estás aquí a mi lado Marihuana, 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 Marihuana de mi vida Marihuana, Marihuana, Marihuana consentida Marihuana, Marihuana, Marihuana consentida ¡Uy!